Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanita Hace mucho tiempo que no pintaba con acrílico y decidí retomarlo para el video de esta semana Así que vamos a repasar los puntos básicos de la pintura acrílica No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos Dentro de las características principales de la pintura acrílica es que es un medio que se puede disolver en agua Es una pintura que seca muy rápido Es una pintura opaca Esto quiere decir que si pintamos con un color oscuro, dejamos secar y luego arriba pintamos con un más claro, este color no se trasluce Y además es una pintura que puedes ocupar en muchísimas superficies Sobre papel, lienzo, cartón, madera, piedra, tela, lo que se te ocurra La pintura acrílica viene en distintos formatos Yo tengo esta que es de tubo pero también hay otros formatos más grandes Ahora revisemos los materiales En cuanto a los pinceles es recomendable que sean de pelo sintético y más o menos duros Ojo que esto no quiere decir que sean pinceles ásperos Es recomendable que sean sintéticos ya que la pintura se seca tan rápido y se adhiere tan fuerte Que si fueran de pelo natural se van a romper con mucha facilidad Como mencioné anteriormente el acrílico se puede trabajar con agua Existen los llamados medium que se pueden ocupar en reemplazo del agua Y hay con distintos acabados, algunos brillantes, otros que hacen que la pintura quede opaca Otros que hacen que el tiempo de secado de la pintura sea más lento y así con distintas funciones El medium que tengo yo lo dejé de ocupar porque tiene un aroma muy fuerte Y que a mí me da un dolor de cabeza insoportable Así que prefiero trabajarlo con agua al menos por el momento La pintura acrílica se puede mezclar sobre la superficie que estás pintando O también en alguna paleta No te recomiendo que ocupes algún plato o alguna superficie de porcelana Ya que se adhiere mucho a la pintura y probablemente no vas a poder sacarla con mucha facilidad Puedes ocupar algunas paletas descartables, de vidrio Y yo estoy ocupando esta plástica que es muy económica y que luego se puede raspar También existen las llamadas aceiteras que es donde puedes poner los medium Y tienen una especie de clip con la cual lo puedes afirmar en tu paleta Para retomar la pintura acrílica decidí pintar un paisaje de mi ciudad Este iba a ser un atardecer a contraluz Donde se iba a ver el cielo, un poco de reflejo en el agua y unas construcciones Comencé pintando el cielo, que iba a ser en un degradé desde violetas, rosas, anaranjados, amarillos Hasta un color casi blanco Hacer este tipo de mezcla de colores en la pintura acrílica es muy fácil Simplemente con poner los colores ya se pueden ir mezclando en el papel y dando distintas formas Si observas que a veces la pintura queda con algunas líneas que son marcas del pincel Esto puede ser porque no tiene la suficiente cantidad de pintura o porque el pincel es un poco duro Para el cielo comencé con los colores más claros Mezclando un poco de blanco y amarillo y paulatinamente oscureciéndolo con un poco más de rojo Pero con la pintura acrílica no es complicado aclarar una vez que ya pusiste colores oscuros Se pueden seguir agregando más capas, así que si te equivocas en algún momento no hay ningún problema Simplemente espera que seque y luego vuelves a pintar arriba Para hacer la parte del agua iba a reflejar los colores del cielo Así que usé también blanco, amarillo y un poco de rojo Cuando la base ya estaba seca hice unos bosquejos usando lápiz grafito sin hacer mucha presión para no dañar el papel Que iba a ser la silueta de la ciudad a contraluz Para pintar estas estructuras ocupé negro y una gotita de café Me di cuenta que tenía varios errores de dibujo, habían cosas que estaban muy desproporcionadas y chuecas Así que con una regla fui solucionándolo Y eso es lo bueno del acrílico, que si cometes algún error tiene solución y muy rápidamente Si hubiese tenido el mismo problema, por ejemplo con lápices de colores o con acuarela Ya hubiese sido mucho más difícil de solucionar Por eso pienso que si tú quieres comenzar a pintar y no tienes mayor experiencia La pintura acrílica puede ser una excelente opción También ocupé pinceles redondos para pintar los detalles Sabía que podría ocupar tiralíneas para hacer estas líneas más delgadas Pero yo quería que esto fuera un ejercicio Y si bien fue difícil hacer esas figuras tan pequeñas con un pincel Creo que me sirve para ir mejorando No quería que la ciudad fuera simplemente una silueta negra Quería que tuviera los detalles que yo veía en la fotografía que tomé Y esos son el reflejo de la luz en las ventanas y también un poco del alumbrado público Mezclé un color que es amarillo, café y un poco de rojo para hacer el reflejo de la luz en las ventanas También lo puse un poco aguado Y pese a que la base es negra el color se ve Y si lo hubiese puesto con menos agua Quedaría el negro totalmente cubierto Cuéntenme en los comentarios si ustedes han ocupado pintura acrílica Y si este video te sirvió de algo no olvides dejar tu manito arriba y suscribirte No olvides seguirme en mis redes sociales como Croquerabanitas Ahora estoy haciendo live los fines de semana Yo te espero el próximo viernes con un nuevo video en Croquerabanitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!